4 y media, está jugando el Bayern contra el City, juega River, papá, la conjunta de mi chales. Nada, fui al gimnasio, estoy viendo el partido un poquito, pero le doy un amigo ahora, se llama Hasso, le voy a preguntar cómo se ve el partido, le voy a preguntar, sí, sí. Bueno, le pongo la remera de River, voy preparado para lo de con mi amigo y porque de ahí ya salimos para el estadio más monumental. Bueno, ya estamos preparados para ir a la cancha, mirá, clave, usito, abajo, casi me caigo, busito abajo, remera arriba, Tucson, estamos bien, estamos bien, estamos llegando a lo de mi amigo, vamos a tomar un mate, mientras que juega el City, que ojalá encerró un penal a mí, no puedo creer, así que nada, vamos a ver el segundo tiempo nomás, chill, y partimos para el estadio. Pablo Oxito ahí, ¿cómo sale de River? ¿Cómo salimos? En el debut copero, 3-0, 3-0 en serio? 3-0. Goales de Beltrán, Goales Pires, ufff, y una de Paragout. Sí, Factos, Paradella, ufff, me gustaría, creo que me pelo de chota, ahí no va, helicóptero en la cancha. Bueno, llegamos al McDonald's, Libertador, acá con Valen, ¿cómo lo ves Valen a River hoy? 4-0 Insta, fácil, 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 goles de, goles de, me está matando aquí, no sé, dos de Beltrán, te lo digo rápido, dos de Beltrán, un Nacho Fernández, y uno de Enzo Díaz, Insta, ufff, la rompo ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cuál es el pará? ¿Cuál es el pará? ¿Cuál es el pará? Yo no diré cuánto sale pero... ¿Cuánto? Falopeo, 5-0 Me encanta, me encanta Y que Paradella meta 3 Para Gold Para Gold Coliseo Romano Ranga Se entera esta No tiene una pared en un costadito Ah, no tiene monobloc esta No tiene monobloc, se entera, 80.000 personas ¿Te gusta entera? No anda entera No, se entera por los cuales, agujero que quiera No No, chico, va Uff, este juega un poquito, ¿no? ¿La que tenes ahí, este juega un poquito? No, boludo, bueno Se falta una hora Salva, boludo, después de no salvas ¿Cuanto salió, Juago? Salgo 3-0 ¡No! ¡Gol! ¡Gol es D! ¡Gol es D! ¡Gol es D! ¡Gol es D! Uno de Rondon Y otro de Stingua Juegan de la Cruz Diego Gutiérrez De la Cruz y... ¿Fabro? No, de la Cruz, el Clani ¿El Fan ganó? ¿Se fue? No, estoy re triste ¿Cómo salimos? Al 1 ¿No hay declaraciones? ¿Te fue el partido o se va? ¿Te fue el partido a decir la predicción? Si te fue el partido te pedimos No, 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 no Ahí estaba la visita La parcial Yo no lo quiero más ¡Vamos, puto! Con Corio, con Corio, con Corio Son hincha del Real Madrid, boludo Son hincha del Real Madrid, boludo Ahora pisan a cantar ¡Hola, Sibori, Alta! Perú, Perú No, no me sale, boludo No, no me sale, boludo Para el horto, no me sale, boludo Hola con Pular Navar, te voy a decir Yo el otro día, viste que hicieron la de muchachos No, la del cajón Híjole, porra No pases la porro, boludo Que quedaba arriba Marcos de la Cruz de Zodíaz Pizzo Pérez Nacho, Casco Aliendra y Rondón Aliendra no juega, digo Beltrán, pero no ¡Vamos, los millonarios! ¡Vamos, los palacios, los guerrilleros! ¡Vamos, los palacios, los guerrilleros! ¡Yo te sigo, Alejandro! ¡La minura te cancha en tu cuerpo! ¡Ahhh, mi amiga! ¡Ahhh, mi amiga! ¡Vamos, mi amiga! ¡Vamos, mi amiga! ¡Vamos, 11, 12! ¡Juita, la mierda! ¡Esto nunca lo vi, boludo! ¡Siete, siete! ¡Hala, el amigo tiene que afinizar la cabeza! ¡Siete, siete! Ya le rompo esos cinco, el cinco va arriba ¡Qué sabía! ¡Boludo, lo veo desde acá! La tercera fila del cubo del cuadrado de derecha ¡A ver, qué te sé! Bueno, bueno... ¡Ya sabía antes! A ver, definime a... Boca en cinco palabras Mierda infeliz, Soretos hijos de puta y la concha de su madre ¡No importa! ¡Cinco palabras, boludo! ¡Crack! ¡Cinco palabras, crack! ¡Tú bailes, en River 된! ¡Panel número 14, Leonardo Montavi! ¡Panel número 14, Leonardo Montalivo Pérez! ¡Panel 17, Carlos Villas! ¡Panel número 2, no Watching却! ¡Familiano! ¡Familiano Agosto, Luis Solías! ¡Familiano Evoque Higua, Lesbio. ¡Familiano Agosto, Luis López Náñez! ¡Familiano Juno, Luis Náñez! ¡Familiano Agosto, Luis Náñez! ¡Gracias! 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 ¡Estás cumbiendo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, ¡ginchir! ¡Mogo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No le falles a trinchada! ¡No van a pasar a... ...tampás que los pasan a... ...y Solaris. ¿Está bien, boludo? ¿Uno menos? ¿Vamos a pasar a... ...y Solaris? ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Sungriza, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Moreno! ¡Mucha! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, golos! ¡Vamos, golos! ¡Vamos, golos! ¡Vamos, sorriete! ¡Báquese los pantalones! ¿Qué pasó, Valen, Valen? ¿Qué pasó? Bueno, bueno, bueno. Este es el pago Chorribe. El pago Chorribe. Bájense los pantalones. ¡Vale a los peruanos! ¡Vamos, los peruanos! ¡Vamos, los peruanos! Yo te quiero millonario. Yo te quiero de verdad. ¡Quiero la Libertadores! ¡Vivo cero matá! Paliza del pio, ¿eh? Sí, ¿viste? ¿Qué te dije yo? ¿Cuántos goles? ¿Cuántos goles? Tres goles. Te dije, bueno, agregaron uno más porque... ¿Y los dos del otro equipo? ¿Pasaron cosas? No, me cortaste el video. Ah, te cortaste, te cortaste. ¿Me cortaste el video? No, me lo cortaste. Le cortaste, le cortaste. No, no, metí. La predicción no la puede completar. Este es el que no dijo la predicción, pero sabías que era 4-2, ¿no? 4-2. Uy, casi fue la mierda. Venga, empezamos perdiendo 1-0. Ah, ¿cuándo salías tú? Sí, sí, sí. Por eso te dije, ahora te lo perdí. ¿Cuándo? Tranquilo. Y empezamos perdiendo 1-0. Ahora este lo pongo en mi chico de video. Sí, 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 sí. ¿Cómo sale el río? 4-2. ¿A vos? La osa. Boludo, tengo un sueño. Pero yo me levanto 5-2. La contra del alón. ¿Cetita? Me quedan a 4-2, duerme como quiere, boludo. Mira, papá. Esto es de descanso yo. ¿Descanso yo? Sí, sale flumar en mi cama. El cinturón totalmente innecesario puesto ahí. Sí, porque es así. Llega a frenar, boludo, ¿sabés qué? Vuela. Esto es una frenadita. Tipo barco. Ya fue, amigo. Total, me voy con el Diego. Ya es muy largo el video, así que si llegaste a esta parte del video, ojalá que le puedas dar un like, que te suscribas, que comentes si fuiste a la cancha o no, y que me sigas en Twitch, Twitch jodé, pero lo voy a dejar escrito acá arriba. Nada, los amo, guacho. Estoy viendo cosas así muy lindas. Para la persona que estaba ahí, que filmé, que estaba jugando a Geometry Dash, esa persona después del partido me preguntó si era el de TikTok y le dije sí, sí, me dijo guante para él, así que te quiero, amigo. Muchas gracias por saludarme en la cancha. Tipazo, madre. Nos vemos, gente. Los amo.